Hablamos del Real Madrid. Ayer, cuando hablábamos del partido Sevilla-Real Madrid, hablé del tema arbitral. Sergi Albert, que está fuera ahora mismo de España, me mandó unos datos sobre lo que observo en el partido, pero faltaban cosas por ver. Hoy he tenido la oportunidad en el chiringuito, que no suelo verlo, porque ya saben lo que opino, de los que dicen ser profesionales de la bancada culé, que van todos los días, que realmente no aportan absolutamente nada. Y sobre todo cuando veo al J. Jordi, la verdad es que entiendo menos de todo, porque más que una persona que pueda decir cosas interesantes a favor del Barcelona o del Barcelona, sinceramente me parece un bufandero de barra de bar, con todos mis respetos a las barras de bar. Ya les he dicho que me gusta comer en algunas barras de bar, me encantan. Después de ver las imágenes de ayer, me genera cierta duda el primer gol del Real Madrid. Porque, claro, hablan de que la línea no está posiblemente bien tirada. Y si la línea no está bien tirada, tenemos un problema. También sacaron una foto de alguien del público, pero tampoco es ninguna referencia, porque no sabemos cuál era la perspectiva de esa foto, en el fondo. Pero si no sabemos, o están poniendo, si no sabemos tirar la línea del fuera de juego, o tenemos dudas al respecto, el gol se decide por esos centímetros de Bellingham. Por lo tanto, genera dudas. Si existiera, perdón, el sistema semi-automático del fuera de juego, a lo mejor nos quitaríamos tantos problemas de encima. Les cuesta, ¿eh? Les cuesta a las personas que dirigen los estamentos del fútbol español, les cuesta tomar decisiones importantes. Y esta sería una para evitar ya esas historias del fuera de juego. Tendríamos más posibilidades de acertar, es lo que quiero decir. Pero lo que no me di cuenta, porque claro, insisto, si el señor Roures y sus retransmisiones no nos ponen en el momento del partido imágenes constantes de lo que está pasando, y donde hay algún tipo de duda, repetirlas hasta la saciedad, y con distintas tomas, es muy difícil que yo, a la hora de analizar, no me equivoque. Me tengo que equivocar forzosamente. Y les reconozco que tengo dudas en el primer gol del Madrid anulado. Y les reconozco que hay un clarísimo penalti de Jesús Navas a Vinicius. Ayer pusieron una toma tan clara, porque para mí la que le hacen ayer a Joao Feliz en el área de la Letra y Lvoa es penalti. Es que es penalti. Y no se da cuenta ni el árbitro ni los asistentes, ni en el VAR, que es acojonante. Pero es que en el partido del Sevilla-Real Madrid, Jesús Navas le hace una entrada, un empujón, un empujón total y descarado a Vinicius cuando se iba dentro del área. Me parece muy fuerte. Primero, que no tengamos las imágenes como Dios manda en el momento del partido. Y segundo, que tenga que ser a posteriori cuando veamos esas reacciones y nos quedemos alucinados. Porque entonces sí que podríamos decir que al Madrid le han perjudicado gravemente en el Sánchez-Pijuán. Evidentemente. Con esa jugada de ayer, ¿han perjudicado al Real Madrid? Ayer el Barcelona ganó con gol de un chaval de 17 años, de Marguiú. Pero si no llega a marcar a Marguiú, también hubieran perjudicado al Barcelona, porque el penalti que le hacen a Joao Félix es de escándalo. También es verdad que hay una acción que me genera muchas dudas también dentro del área del Barcelona, cuando cogen, concretamente cancelo a Nico Williams, de la camiseta en el área pequeña, que también puede tener su polémica y también podría ser penalti. Es claro, el problema es que, como no se aclaran los árbitros, como no se aclaran los del VAR, como no se aclara absolutamente nadie, ni quieren aclararse, o no saben aclararse, o no tienen ni idea de aclararse, el tema arbitral es como he dicho en el primer vídeo. ¿Cómo vamos a acertar nosotros los que estamos dando la cara y comentando las informaciones? ¿Cómo vamos a acertar? Es imposible. Aparte de que esto del criterio, estoy hasta las narices de oírlo, bajo el criterio de este, del otro y del de más allá. No, no. Ya está bien de esto, hombre. Si tienen que colocar el sistema semiautomático, colóquenlo. Si tienen que unificar criterios, unifiquen. Si tienen que nombrar a otro presidente del Comité Técnico de Árbitros, ahora cuando llegue el nuevo presidente en la federación, háganlo de una vez por todas. Vamos a profesionalizar mucho más y mejor el mundo del arbitraje. Es un auténtico pifostio. Es un auténtico pifostio. ¿Cómo quieren que yo acierte? Claro, ayer veo la imagen y digo, esto se ve clarísimo que es penalti a Vinicius. Pero penalti, penalti, como, pero muy grande, como la casa de un payés. Es acojonante. Y les quiero pedir disculpas porque, claro, das una información, pero ya saben que yo no me caso con nadie. Si tengo que decir que hay un penalti a favor del Real Madrid, lo digo. Si tengo que decir que hay un penalti en contra del Real Madrid, lo digo. Si tengo que decir que hay un penalti a favor del Barça, lo digo. Y si tengo que decir que hay un penalti a favor o en contra, mejor dicho, del Barcelona, lo digo. Porque el fútbol es así. Tenemos que ser, y sobre todo los que hablamos en los medios de comunicación, tenemos que ser consecuentes y decir las cosas como son. Pero, claro, como el criterio de los árbitros es muy superficial, como no hay unificación en ese sentido, como el Barça falla más que una escopeta de feria y a veces hasta no trazan bien las líneas, que no es la primera vez. Y como hay tanto desajuste y tanta improvisación, ¿cómo quieren que nosotros podamos acertar? Ahora, si tienes más tiempo y ves todo tipo de tomas y ves con más relajación, con más tranquilidad ese tipo de jugadas, pero insisto, con más tomas y tal, te das cuenta de que hay cosas que... Claro, en el partido te puede parecer una cosa, pero luego en la realidad, esto ha sido un penalti tremendo. Igual que ya he dicho lo del Barcelona antes, en este vídeo del Madrid quiero dejarlo claro. Penalti con una catedral a Vinicius, de Jesús Navas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y tengo muchas dudas en el primer gol anulado del Real Madrid. Pero muchísimas dudas. Una cosa es que el Madrid no jugará bien. El virus FIFA, pues, ha sentado mal. En este caso, el de las selecciones. Pero otra cosa es que digamos las cosas como son. Que no pasa nada por decir las cosas como son. Y el Real Madrid tiene que mejorar en el juego, como el Barça, de cara al próximo sábado, por la tarde, después de comer en el clásico, que va tomando fuerza, emoción y tensión también en el ambiente. Porque llegan muy ajustados en puntos. Pero las cosas hay que decirlas como son. Y el señor Roures, que va por ahí, por los medios de comunicación, hablando y dando lecciones de todo, ya podría perfeccionar y mejorar el tema de las retransmisiones con tantas cámaras y con tantos medios como tienen. En un partido hay que dar las imágenes que son importantes, y sobre todo las conflictivas, las veces que hagan falta. Que no se puede es tener que esperar a posteriori para ver otras tomas distintas, que son las que tendríamos que ver en la propia retransmisión, para saber si eso puede ser penalti o no. Porque te puede parecer, pero a mí, en el partido, bueno, no lo vi tan claro. Pero ayer vi, no claro, clarísimo el penalti que le hacen a Vinicius, créanme. Y sí que tienen razón. Sí que deben sentirse perjudicados. Porque perjudicaron al Real Madrid en el Sánchez Pijuano. Es una verdad como un templo. Y lo dice un culé, un profesional, pero también lo dice un culé. No me gusta ni regalos, ni me gusta que me regalen nada que no me corresponda. Me gusta ser justo. Y aún así, me pegan más que pringuisorro en las redes sociales. Pero bueno, es ley de vida, y es lo que hay, y es lo que toca. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Y si en algún momento me equivoco, lo digo. Yo, el día que hice el vídeo del... Ayer, el resumen del Sevilla-Madrid, vi unas cosas, y después de ver otras ayer por la noche, pues tengo que decir lo que vi y lo que debería haber sucedido. Y sinceramente, sí que perjudicaron al Real Madrid, como dicen los jugadores, y sí, como me dicen los aficionados, ya sé que Ancelotti, cuando hablaba de los árbitros, hablaba en plan irónico porque no se quiere meter en un berenjenal para no ser sancionado, evidentemente. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Seguiremos por este camino. El de la verdad. Intentaremos que sea siempre el de la verdad. Perjudique a quien perjudique, beneficie a quien beneficie, pero siempre la verdad. Ni bufandeo, ni visceralidad, ni musculatura, como dicen algunos. Lógica.